Buenas noches, bienvenidos al No hace falta presentar, no voy a presentar chats, voy a hablar, espero no aburrirlos. Dos temas, el primer tema es la TAM, podemos tocar y añadir Vicentín y después voy a tocar un tema político, voy a tocar un tema que está basado en una nota que publiqué en Infobae que se llama Liberalismo, Democracia y Probabilidades de Cambio. El tema de Vicentín y de la TAM hay que enfocarlos desde el punto de vista inicial, el pilar del enfoque tiene que ser la propiedad privada. ¿Por qué se va la TAM de Argentina? Porque indudablemente la TAM pertenece a uno de los sectores económicos más perjudicados en todo el mundo, en la región, no solo en Argentina, con las medidas coactivas tomadas por todos los gobiernos a raíz del COVID-19. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué? Si ante los tremendos problemas de la TAM, que es la unión de LAM chilena con TAM brasilera, si ante los terribles problemas que enfrenta la TAM, la TAM en todos los países que opera decide presentarse a concurso, mientras que en el caso de Argentina decide dejar de operar en el país. Muy sencillo, en los otros países donde opera, la TAM está escogiendo, eligiendo, reestructurar, reestructurar su negocio en cada uno de los países. ¿Y por qué decide reestructurar su negocio en cada uno de los países? Porque mirándose adelante, pensando en el futuro, la TAM tiene deseos de seguir haciendo negocios en los otros países. ¿Y por qué la TAM piensa, o quiere mejor dicho, seguir haciendo negocios en los otros países? Porque descuenta que en los otros países va a poder continuar haciendo negocios dentro del marco de reglas en el cual los venía haciendo y, sobre todo, piensa que va a poder seguir ganando dinero en esos países operando sus aeronaves en esos países. Los hechos revelan que piensa otro escenario futuro para Argentina. Hay que tener en claro, la TAM no se va de Argentina por el destrato que ha tenido de las autoridades en el pasado, no se va de Argentina por estas circunstancias que hieren profundamente su negocio, su operatividad en Argentina. Obviamente que su decisión no es resultado de lo que le pasa hoy. ¿Por qué? Y porque en el resto de los países le pasa exactamente lo mismo hoy y no decide dejar de operar. En cambio, en Argentina, sí, ha elegido por irse. Ha elegido por no invertir más, por no operar más y retirar todos sus negocios de nuestro país. Y acá hay que tener en claro que los empresarios toman decisiones en el presente, no mirando el pasado, ni siquiera mirando el presente, sino exclusivamente mirando hacia adelante, hacia el futuro. Los empresarios, a la hora de producir servicios, a la hora de producir bienes, especulan. No hay que tenerle miedo a esta palabra especular, es una palabra positiva. No tiene ese tinte, esa connotación negativa que nos inculcan en el adoctrinamiento de la educación pública, ya sea de gestión privada o ya sea de gestión estatal. A ver, cuando un empresario en el presente paga, en el presente repito, insumos, bienes intermedios, bienes de capital, cuando contrata trabajo y paga salarios en el presente, hace esas erogaciones en el presente, porque especula que juntando todos esos ingredientes, asumiendo el riesgo y la incertidumbre implícita en su negocio, que riesgo e incertidumbre no son los mismos, el riesgo es cuantificable y la incertidumbre no lo es. El empresario, si afronta su negocio y lo lleva a la práctica, está especulando que en el futuro, después de juntar todos estos ingredientes, va a poder vender un servicio o un producto final a un precio mayor que le repague la sumatoria de todos los pagos que ha hecho en el presente en materia de bienes intermedios, bienes de capital, salarios, y que también le repague la incertidumbre y el riesgo. Solamente si el empresario especula que en el futuro va a poder vender el servicio o el bien final a ese precio mayor que le repague todo eso, va a encargar el negocio. Solamente si piensa que eso va a suceder, va a invertir, va a producir y va a contratar trabajo. Si piensa que en el futuro nada de eso va a terminar sucediendo, ¿saben qué va a hacer? Va a hacer la valija, va a levantar campamento, va a cerrar su negocio y se va a ir. Bueno, esto último es lo que está especulando, avizorando, previendo la TAM para el futuro de Argentina. Por eso levanta campamento y se va. La TAM se va porque está descontando mayor socialismo siglo XXI para Argentina. durante los próximos años. La TAM descuenta que el avance del Estado sobre los individuos, sobre el sector privado y sus empresas, va a ir en aumento. Que los controles de precio, de calidad, de cantidades, van a crecer. Especula que el avance sobre la propiedad privada va a aumentar. Esto es muy importante porque la propiedad privada es el punto de partida para comprender que sin propiedad privada estamos condenados a descivilización, a desprogreso, involución, ser cada vez más pobres, vivir cada vez peor. Eso desde el punto de vista utilitario. Desde el punto de vista moral y ético, avasallar la propiedad privada es un avance contra la moral y contra la ética de la libertad, de la imprescindible libertad para que el ser humano se desarrolle. Y vamos a ver que lo moral y ético se junta de la mano con lo utilitario. Lo moral y ético va de la mano con la prosperidad, la civilización y el desarrollo. La propiedad privada es la clave del desarrollo humano. Pasemos a explicarlo. Empecemos por la esfera moral y ética. La propiedad privada emana del derecho natural del ser humano. El ser humano, a diferencia del resto de los seres vivos, nace sin conocimiento. Un ejemplo burdo para entenderlo. A cualquier animal lo agarran apenas nacido, lo tiran una pileta, el animal va a salir nadando. El ser humano no. Metafóricamente, el ser humano nace formateado, sin información, sin conocimiento. ¿Y cómo adquiere esa formación? A partir de algo que el ser humano tiene y que ninguno del resto de los seres vivos poseen, que es la razón. El pensar. El ser humano, a partir de su raciocinio, crece, se desarrolla. Y para hacerlo necesita libertad. Y debe hacer interactuar su raciocinio con los pilares del derecho natural. ¿Cuáles son? A partir de la libertad, primer derecho natural, imprescindible, tiene derecho a su propiedad primaria privada, a su propiedad privada primogénita, anterior a todo. ¿Cuál es la propiedad privada de su propio cuerpo? A esto hay que sumarle la energía de su propio cuerpo y la fuerza de trabajo que emana de su propio cuerpo. Entonces, es imprescindible la libertad para que, en libertad raciocinio, en confluencia con la propiedad privada del cuerpo, la energía y el trabajo, el hombre transforme su entorno para propiciarse los medios, que no son otra cosa que los bienes y servicios, para poder correr, ir detrás, alcanzar sus fines, que son primero sobrevivir, después vivir, y a medida que va interactuando en este gran marco de libertad, a partir del cual transforma el medio, utilizando la razón y su propiedad privada primaria, el hombre va descubriendo información. Va creando, a partir de ese descubrimiento, valor. Ese es el valor que le permite cada vez descubrir más medios y más fines, y así progresar, adquirir más prosperidad y desarrollarse. Entonces, podemos ver que la libertad y la propiedad privada van de la mano y son esenciales para la prosperidad y el desarrollo de la civilización. De hecho, el universo económico, ¿de qué se trata? Se trata tan solo, ni más ni menos, de intercambios comerciales, a través de los cuales lo que se intercambian son títulos de propiedad. A mayor comercio, mayor cantidad de intercambios de títulos de propiedad. Y este mayor intercambio de títulos de propiedad lleva a que haya, ¿qué? Cada vez más producción. Porque para que haya más comercio y más intercambio de títulos de propiedad, tiene que haber más generación de riqueza, mayor generación de propiedad privada. Porque no es lo mismo generar propiedad privada que títulos de propiedad privada. La propiedad privada puede ser la misma, o sea, puede haber un determinado stock de propiedad privada y los títulos de propiedad privada aumentar. O sea, partiendo la propiedad privada existente o el stock de propiedad privada existente, partiéndolo en mayor cantidad de pedacitos, cada vez más chiquitos y repartiéndolo. Pero ahí la riqueza no aumenta. Y para peor, si es así, ¿eso qué genera? Eso genera que los incentivos para generar riqueza caigan. Y se termine generando menos riqueza. Porque este es el error del socialismo, de pensar que hay una torta que se la produce y que luego hay que repartirla. ¿Ok? Y no es así. Por ejemplo, que haya acero, una línea de producción y obreros de la industria automotriz, no tiene implícito que se produzcan autos. Hay que tomar, hay que descubrir primero la oportunidad de que el negocio de los autos sea rentable. Después, hay que ejecutar el negocio y recién de ahí se crea valor, se descubre riqueza. Y entonces visualizamos que no hay primero un proceso de generación de riqueza y que después hay que distribuirla. Que es el grave error del socialismo. Lo que vemos ahí es que ocurre todo al mismo tiempo. Se crea la riqueza y se la distribuye todo al mismo tiempo, cohabitando temporalmente. Entonces, la generación de riqueza depende también de cómo se la reparta y la repartija de la generación de riqueza también depende del volumen de la generación de riqueza. Van de la mano, son todos juntos. ¿Y qué está detrás de todo esto? La propiedad privada. Entonces, si se lesiona la propiedad privada, ¿qué sucede? Hay menos comercio. Porque dijimos que el comercio no es otra cosa que traspasos de manos de títulos de propiedad privada. Y si hay menos títulos de propiedad privada a ser comerciados en el proceso de intercambios comerciales, va a haber menor producción. Y si hay menor producción, va a haber menor generación de riqueza. Y si hay menor generación de riqueza, en consecuencia, ¿qué va a haber? Va a haber menos para distribuir dentro del proceso de libre mercado. Entonces, visualizamos que atentar contra la propiedad privada no hace otra cosa que ir contra la generación de riqueza y la prosperidad del individuo. descivilizando al ser humano. Entonces, lo que vemos acá es que cuanto más libre mercado, más propiedad privada, más generación de riqueza, más prosperidad. en contraposición a más socialismo, menor propiedad privada, porque hay más avanzamiento de la propiedad privada, menor generación de riqueza, desplome de la prosperidad e involución social. Y entonces acá vamos hacia el segundo tema que les prometí. el tema que va hacia lo político. Esta semana aparecieron algunas noticias que decían que José Luis Esper, ex candidato a presidente de la nación, se juntó a hablar con el ex presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri. ¿Cómo con intenciones de construir una alternativa para que las ideas de la libertad ganen ganen en terreno y se pueda producir un cambio a partir del 2022 pensando en el 2024? Porque las elecciones son en octubre del 2021 y en octubre del 2023 según el calendario oficial. el punto es es que si uno cuenta la esfera política argentina debe haber alrededor de seis, siete partidos políticos, sellos políticos, páginas de internet con pretensiones de ser partido político de llamémoslo burdamente en forma equivocada de centro derecha que no son lo mismo que las ideas de la libertad o el liberalismo pero dejamos pasar ese error lo ignoramos y que se visualiza que los que se autoproclaman referentes del liberalismo en Argentina en realidad todos están comprando la idea de hacer un partido presentate elecciones ganar los comicios electorales gobernar y cambiar la realidad perfecto o sea todos estos políticos o personas que pretenden convertirse en políticos en realidad están comprando la idea de que el sistema se cambia desde arriba y desde adentro del propio sistema o sea están procurando cambiar el sistema jugando las reglas del sistema y esto permítanme hacer una primera referencia interesante es al menos seamos escépticos creamos que esto no es posible porque es sospechoso que los que están interesados que el sistema no cambie nada que son los que lo vienen profundizando hace décadas y pretenden seguir profundizando el sistema durante las próximas décadas o sea acentuando este socialismo atroz te invitan a jugar unas reglas y nosotros los liberales nos presentamos gustosos a jugar esas reglas pensando que vamos a cambiar en algo la realidad jugando esas reglas es utópico para no decir bastante naif porque si te invitan a jugar esas reglas está más que claro y es evidente que te lo invitan a hacer porque esas reglas juegan como una suerte de seguro para que nada cambie se entiende están convencidos saben tienen la certeza que si entras al sistema y jugas la regla del sistema el sistema te deglute casi al instante y cuando digo el sistema ¿a qué me refiero? lo voy a explicar me refiero a la democracia universal republicana imponer las ideas de la libertad en la democracia universal republicana es una quimera es una utopía desandar el camino del socialismo de las últimas décadas desde adentro y desde arriba de la democracia universal republicana es una utopía para decirlo polite es una quimera es un error intelectual ¿por qué? porque el sistema democrático es un gobierno de propiedad pública el que asume el gobierno no tiene propiedad de los activos del gobierno del estado que en una democracia gobierno y estado son lo mismo entonces ¿esto qué implica? que el hacedor el administrador no puede enajenar los activos si no pueden enajenar los activos no hay precio de mercado si no hay precio de mercado no puede hacer cálculo económico y si no puede hacer cálculo económico primero no sabe qué cómo cuánto de qué calidad y en dónde producir bienes públicos y servicios públicos está condenado a hacerlo mal y cada vez peor ¿por qué cada vez peor? porque es un monopolio tiene el monopolio de la fuerza de la coacción de la seguridad y de la justicia en el mejor de los casos después hay que agregarle en la social democracia la salud la educación etcétera pero como todo monopolio ¿qué dice la teoría? el monopolio está condenado a perseguir su renta extraordinaria y agrandarse lo que produce cobrarlo cada vez más y que sea cada vez de peor calidad entonces si está condenado a agrandarse eso no es otra cosa que un estado que se agrande gasto público que aumente década tras década si está condenado a encarecerse eso es más y más presión tributaria e impuesto inflacionario y a su vez si es peor calidad bueno la seguridad cada vez va a ser peor la justicia va a ser cada vez peor en la social democracia la educación la salud va a ser cada vez peor y a las pruebas me remito en Europa y en Occidente la social democracia universal y republicana se hizo hegemónica después de la primera guerra mundial en 1918 1919 concretamente en 1913 antes de la primera guerra mundial había solamente dos repúblicas en Europa Suiza y Francia después de la segunda guerra mundial pasaron a ser todas repúblicas y las que permanecieron siendo monarquías pasaron a ser monarquías donde los reyes hablando mal y pronto estaban dibujados eran figuras decorativas y el poder estaba en congresos que eran elegidos por elecciones universales ok bueno antes de la primera guerra mundial el gasto público rondaba el 7 8% del PBI en Europa saltó al 20 30 en la década del 20 en la década del 30 llegando casi al 50% del PBI en la década del 70 hoy en día el gasto público en el mundo está en sus máximos históricos al mismo tiempo de la mano de la democracia universal y republicana que pasó la casta política cumplió con sus sueños de siglos y milenios durante siglos y milenios la casta política intentó avanzar sobre el dinero muchas veces avanzó sobre el patrón oro decretando la inconvertibilidad pero sistemáticamente después de las guerras volvía a la convertibilidad de oro y plata con el advenimiento de las democracias se dejó para siempre el patrón oro no existe más desde la década del 70 donde formalmente donde pasamos a tener un sistema monetario y financiero donde el dinero es fiat es dinero de papel sin respaldo ninguno que lo emiten en forma monopólica los estados y cuya misión puede tender al infinito operando con un sistema bancario con encaje fraccionario y prestamista de última instancia donde hay una asociación inmoral entre sistema bancario banqueros y burócrata del estado y el dinero crece exponencialmente como nunca antes en la historia y al mismo tiempo la deuda también crece exponencialmente entonces lo que podemos ver es que la democracia universal republicana que es un sistema de gobierno de propiedad pública está condenada a avanzar sobre la propiedad privada la teoría lo muestra y los números lo avalan la democracia implica más propiedad pública o cada vez más propiedad pública y cada vez menos propiedad privada entonces los que asumen qué incentivo tienen a no ser los dueños de la cosa y encima asumir el poder y la gestión en como dato o sea por un tiempo finito tienen un incentivo a exprimir la vaca lechera lo máximo posible en el más corto lapso temporal posible también o sea la van a ordeñar exprimirle toda la leche y si se la pueden se la van y lo dejan se la va a comer en un asado a la vaca esto qué hace esto hace que lo que en difícil decimos los economistas a medida que avanza y pasa el tiempo en democracia universal y republicana aumente la preferencia temporal cada vez prime más el corto plazo por sobre el largo plazo entonces los niveles de ahorro caen o son mucho menores a los que podría haber la acumulación de capital es mucho menor a lo que podía haber en consecuencia la inversión también es menor y así las tasas de crecimiento y de desarrollo de la civilización empiezan a ser cada vez menores a las que podría haber y el proceso de civilización y prosperidad empieza a disminuir y por qué el cambio no puede ser desde arriba y desde adentro porque la perversidad de la democracia la ingeniería de la democracia ha sido fabulosa concretamente nos dicen que gobiernan por y para nosotros nos dicen que el estado somos nosotros nos venden desde la educación pública que el estado es nuestro entonces cuando los burócratas del estado avanzan sobre nosotros con todo este esquema de incentivos que tiene la democracia que acabo de explicar resumidamente nosotros no nos defendemos cómo nos vamos a defender si gobiernan por y para nosotros nos gobiernan por y para nuestro bienestar general nos venden que nos sacan impuestos para nosotros nos venden que nos sacan impuestos para gastar en bienes y servicios para nosotros entonces nosotros no nos defendemos y así es como aumenta el tamaño del estado así como el estado avanza cada vez más sobre el sector privado sobre la propiedad privada y sobre los derechos individuales y nosotros no reaccionamos pero el sistema es tan perverso que si reaccionáramos y quisiéramos cambiar las cosas desde arriba y desde adentro imagínense un mundo en el cual tres personas que piensan como Milley como Mariano Fernández y yo como yo no somos nosotros tres cualquiera otras tres pero quien piensen igual asuman el gobierno porque los elige la democracia universal que no lo va a hacer jamás pero supongan eso asumen esas tres personas el poder pueden cambiar la realidad desde arriba y desde adentro los utópicos los máximos utópicos piensan que sí bueno pongámosle nombre y apellido que cambian la realidad ok estas tres personas pueden hacer que no haya más educación pública estas tres personas pueden hacer que no haya más salud pública estas tres personas pueden hacer que el estado no tenga más la seguridad y la justicia el monopolio de la seguridad y la justicia estas tres personas podrían hacer que no haya más jubilación o que no haya más sistema de jubilación pública porque eso es cambiar las cosas desde arriba y desde adentro cuando uno le pone nombre y apellido empieza a ver qué probabilidades de cuestión hay de cambiar las cosas desde arriba y desde adentro ahora bien pueden hacerlo para un segundo la pelota miren en monarquía que está totalmente deslegitimada y ya no es más opción en monarquía estas tres personas tenían que convencer a un rey a sus consejeros y como la monarquía es un sistema de gobierno de propiedad privada con solamente convencer al rey y alguno de sus lugartenientes ese cambio desde arriba y desde adentro si era probable en cambio en la democracia universal republicana si queremos cambiar las cosas desde arriba y desde adentro acuérdense qué es cambiar las cosas debemos convencer a no sé 15.000 30.000 40.000 funcionarios públicos de llevar a cambio esas cosas de llevar adelante esos cambios debemos convencer a los jueces de la nación los jueces de la provincia los diputados y senadores nacionales los diputados y senadores provinciales de que hay que hacer que no haya más jubilaciones de que hay que hacer que no haya más educación pública de que no tiene que haber salud gratis que la educación debe ser proveída en libertad donde los colegios primarios secundarios universidades deben elegir libremente sus contenidos sin aprobación de ningún ministerio tenemos que convencer repito a los jueces nacionales y provinciales a los diputados y senadores nacionales y provinciales a los ministerios nacionales y provinciales bueno señores a esas 30.000 15.000 40.000 funcionarios no sabemos ni sus nombres ni sus apellidos ni tenemos la menor idea de lo que piensan empezamos a ver que los cambios desde arriba y desde adentro no son posibles el camino es otro les recomiendo que lean a German Hoppe para entender cuál es el camino a seguir muchas gracias esto ha sido todo por hoy en un nuevo programa de Economía al Cuadrado I'm dynamite And I win that fight